Después de un año de trabajo que hicimos con los comisionados en grupo y debatiendo estos proyectos de ley que entregamos a la gobernadora para que los entregue al legislativo, al cuerpo legislativo para hacer tratados, la verdad que una satisfacción muy grande, tuvo la gran mayoría de las comisiones de fomento, solamente no asistieron cuatro por cuestiones de salud, pero además todas, todas las comisiones, y dar tratamiento a esto es un orgullo como espacio de gobierno, del consenso, del diálogo, sea la fuerza que sean, y en realidad es la mejora de vida y la calidad de las comisiones de fomento. Ese es el gran trasfondo de todos los programas que tenemos adelante. Además de los proyectos de ley de tierras y de modificación de la ley 5352, se trató sobre un programa de modernización y conectividad que estamos trabajando con la Secretaría de Innova, con la Agencia de Innova, para la mayor transparencia, que puedan tener equipamiento informático, que los comisionados se puedan capacitar también a través del IPAP para tener un curso de ofimáticas, de alfabetización digital. Así que la verdad que muy contentos porque es de un proceso donde es el desenlace de todo el trabajo que se ha hecho este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!